Este video ha sido grabado para tradingunited.es y recuerda que estés invitado a participar en el foro siempre que quieras. ¿Adivinas de qué patrón de velas vamos a hablar ahora? ¿No? De la vela maestra. Aunque solo sea por el simple nombre, ya se hace respetar. En inglés es, además es el nombre más conocido, Master Candle. Y esta vela es la primera del patrón. Es una larga vela, no importa que sea alcista o bajista. De hecho ya lo verás a continuación. Sus particularidades son las siguientes. Dentro de su perímetro están englobadas al menos las cuatro siguientes velas. Mínimo las cuatro siguientes, pero puede haber hasta 10, 20, muchísimas. Incluidas también las sombras. En este caso del dibujo no puedo dibujar la línea más abajo. Pero imagínate que donde termine la sombra es donde estaría la línea que más o menos delimita. Por ejemplo, aquí hay un fallo porque esta sombra está cortando la línea. Pero ya te digo, el motivo simplemente es porque no puedo poner esta línea más abajo. Y al menos las siguientes velas han de ser mínimo cuatro. Pero ya sabes que pueden ser muchas más. Y la forma de operarlo simplemente indica que en el lado en el que se produzca el rompimiento es a favor, es donde hay que entrar. Es decir, si el rompimiento se produce hacia arriba, debemos buscar operaciones de compra. Y si se produce hacia la baja, entonces deberemos buscar ventas. Esto se va a entender mucho mejor con ejemplos. Nos encontramos en una gráfica. Dólar australiano, dólar estadounidense. Velas de una hora. Quiero que tengas una cosa en cuenta. En timeframes menores también funciona, pero es mejor no utilizarlo por debajo de una hora. Y cuanto mayor sea el timeframe, mucho más eficaz va a ser. La señal va a ser mucho más poderosa. Vamos a activarlo. Lo vas a reconocer enseguida. Aquí tenemos una gran vela, pero una punta importante. No vamos a saber que se trata de una master candle hasta que al menos nos esté englobando a cuatro velas tras ella. Y luego pueden ser muchas más. Pero quiero decir que ahora mismo, en este momento, no sabemos que esto se trata de una vela maestra. Y no lo podemos saber. Continuamos. Fíjate como el resto de velas están dentro de su perímetro. A partir de este momento, por ejemplo, podemos empezar a intuirlo. De hecho, vamos a poner unas marcas. Desde su parte alta hasta su parte baja. Así lo vemos mucho más claro, ¿verdad? Entonces, una vez hemos establecido el perímetro de seguridad, que sería la zona más baja de la vela, incluyendo las sombras, y la más alta, solamente hay que esperar por el rompimiento, que ya puede ser a la baja o al alza. La psicología de este movimiento es muy simple. Se supone que una vela de tamaña magnitud, que además está englobando a otras velas dentro de sus dimensiones, cuando finalmente el mercado consiga escaparse de su atracción, se va a ir muy lejos de ahí. Es decir, cuanto más lateralice además dentro de sus dimensiones, mayor va a ser el rompimiento final. Y puede producirse tanto a la alza como a la baja. Vamos a ver el ejemplo. Fíjate, aquí ya hay muchas más de cuatro velas. Cuatro es el número mínimo, pero a partir de ahí puede haber treinta o más. Ahí parece que va a romper, pero no. ¿Por qué no ha roto? Fíjate cómo ha tocado perfectamente y luego ha sido rechazado. Porque esta vela genera de por sí unos soportes y resistencias de una cierta importancia. Además es probable que si retrocedemos atrás, podamos ver cómo coincide este soporte con alguna resistencia o soporte importante. Seguimos. Ten en cuenta que cuantas más velas estén dentro de la Master Candle, mayor será el rompimiento final. Entonces, si la Master Candle tiene estas velas, el rompimiento puede ser de esta magnitud, en una dirección o en la otra. Si tiene estas, el rompimiento será mucho mayor, en una dirección o en la otra. Seguimos esperando. Fíjate cómo respeta los límites. Gracias. ¡Gracias por ver el video!